... Continuamos con los trabajos de este primer observatorio internacional que convoca a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet de este Tribunal Constitucional Electoral. A continuación, la mesa denominada El Modelo de Comunicación Político. Damos la más cordial bienvenida en este instante al profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Jesús Cantú Escalante. Asimismo, es un honor y un placer recibir en esta mesa de trabajo al consejero del Instituto Nacional Electoral, doctor Benito Nací Fernández. Saludo con mucho gusto y agradezco la presencia del secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, doctor César Astudillo Reyes. Para moderar esta mesa, le damos la más cordial bienvenida a la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Guadalupe Silva Rojas. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la moderadora de esta mesa. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a los magistrados de la Sala Regional Especializada por organizar este evento. Creo que es muy necesario, como ya lo han destacado en las diversas mesas que hemos tenido. Es una discusión que no va a acabar nunca, creo, porque es un tema este de la comunicación política, el debate político es muy actual y siempre va a haber innovaciones, siempre va a haber cosas nuevas, cambios y entonces el debate político, la comunicación política siempre va a estar cambiando y siempre va a ser necesario analizarla, a efecto de poder regularla, a efecto de poder establecer límites y a efecto de poder, sobre todo, hacerla efectiva, porque es necesaria este debate y la comunicación política, perdón, para poder consolidar nuestra democracia y así poder consolidar el Estado de Derecho que necesitamos los mexicanos. Bueno, en este orden de ideas voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Jesús Cantúa Escalante, para que nos haga favor de comenzar con la mesa. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Inicio agradeciendo obviamente a los organizadores de este evento la oportunidad de compartir y de participar en esta mesa con tan distinguidos miembros aquí. A ver, no por casualidad ya lo tenía así, pero sí parto de este cuestionamiento de si en realidad en México o lo que hoy tenemos en la Constitución y en la ley es un modelo de comunicación política. Quiero hacer una aclaración, yo creo que los presuntuosos no fueron de la sala regional, al contrario, los presuntuosos fueron los legisladores, porque fueron los legisladores quienes en la exposición de motivos dijeron que era un modelo de comunicación política, inclusive establecieron objetivos o propósitos para ese modelo de comunicación política. sin embargo, creo que está muy lejos de ser un modelo, voy aquí a plantear algunos aspectos y desde luego también voy a entrar, aunque sea muy brevemente, al análisis de los cuatro casos que nos remitieron como punto de partida. De uno, y lo tomo prácticamente textual, de uno de los casos, en una de las argumentaciones de las sentencias, se señala en una democracia la comunicación política es una herramienta estratégica fundamental, tanto en la consecución como en la administración del poder público. Y yo aquí quiero ser muy puntual, efectivamente, si tenemos que pensar en la democracia, aquí lo decían también otros ponentes de mesas anteriores, son reglas inclusivas, si la tomamos únicamente como procedimental a la democracia, son reglas claras para la participación y la toma de decisiones, para la elección de los representantes, pero también, y esto es muy importante, para el ejercicio del poder y para el control ciudadano del mismo. Y casi siempre nos quedamos con la primera parte, que sería, pues obviamente, esta democracia totalmente representativa, representativa, liberal, etcétera. Entonces, esto en principio, y si pensamos y si partimos que esto es la comunicación, en esta misma sentencia, y ahí tomo esta aproximación, porque me parece muy interesante la aproximación que hacen, ellos llaman que la comunicación es el género, y dicen que el modelo de comunicación política sería la especie. Bueno, probablemente, si tomamos lo que tenemos en México, pues estaríamos todavía un paso después, sería una variedad o una raza, para ponerlo en estos términos, lo que tenemos en México. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si hablamos de un modelo de comunicación política, y sin hablar y repetir todos los actores que participan en la comunicación política, que ya el magistrado Flavio Galván, en la mesa anterior, señalaba todos los actores que están involucrados en la comunicación política, pero lo que sí estaríamos fundamentalmente hablando, es que debe ser este intercambio, este diálogo, esta dialéctica, entre gobernantes y ciudadanos. Y lo que en México básicamente se ha regulado es entre aspirantes y votantes, y es reducir a estos dos participantes cruciales en este diálogo al final de la ruta, a una de sus facetas, pero no a la integralidad. Todavía es más circunscrito, porque ni siquiera lo está regulando en lo general, sino que se queda específicamente en lo que son los promocionales fundamentalmente, y la propaganda gubernamental, pero fundamentalmente tratando de limitarla a lo que tiene que ver con su impacto posterior en los procesos electorales. Si ha tenido que entrar a los infomerciales, déjenme llamarlos así, infomerciales como se han llamado coloquialmente, por necesidad, no porque estuvieran contemplados en un primer momento. Y aquí parto de algo que me parece crítico y es el punto central. Creo que muchos de los problemas que estamos viviendo y que estamos enfrentando en la implementación de este modelo, parten precisamente de esta aproximación totalmente parcial, totalmente segmentada, como digo, a un aspecto específico. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que hemos venido legislando en México, o como han venido legislando, nunca he estado ahí. Y es, déjenme llevarlo al extremo y déjenme decirlo en forma muy coloquial, porque eso lamentablemente es lo que nos ha sucedido y por eso tenemos tantas reformas. Es una sucesión de reformas. Pero en México, en muchos de los casos, déjenme llevarlo al extremo, yo digo, los legisladores casi actúan como con reflejos pablovianos. Lo que sucedió en la última elección lo queremos corregir inmediatamente con un parche, con una legislación nueva, sin contemplar el todo, sin ver el aspecto integral y sin pensar en todos los impactos que esa decisión que estamos tomando va a tener sobre el resto de la legislación e inclusive del sistema político, e inclusive de la sociedad o de estos modelos de comunicación. Y así se creó esto, básicamente. Recordemos en qué momento se creó esta legislación. Fue 2007, 2008. Después de las controversias elecciones del 2006, se privilegiaron una serie de aspectos que se habían colocado en el imaginario a partir de las protestas postelectorales y entonces queremos resolver todos esos problemas y así seguimos actuando. En realidad, yo creo que habría que pensar, pues justamente ya en una revisión integral, soy un convencido y déjenme ponerlo también, porque esto quiero dejarlo claro, sí, de que debe haber un Estado fuerte, lo que no implica un Estado grande, lo que no implica un Estado numeroso y obviamente tampoco intrusivo, pero sí un Estado fuerte que permita garantizar la gobernabilidad y la vigencia de un Estado de derecho. Y en este sentido, estoy convencido de que sí debe haber una legislación y debe haber un modelo de comunicación política. Déjenme poner, y nada más lo voy a leer, estaba en esta sentencia, pero me parece muy importante señalarlo, lo que señalaron los legisladores en su exposición de motivos como los propósitos. Fortalecer la equidad en las contiendas electorales, reducir el gasto en las campañas electorales, limitar la influencia política de los medios de comunicación social, disminuir la polarización en las campañas mediante la limitación de las expresiones calumniosas, impedir que actores ajenos a los procesos electorales incidan en las campañas, evitar que la propaganda gubernamental influya en la contienda y evitar la promoción personalizada de los servidores públicos. Estos fueron los propósitos que se trazaron en aquel momento los legisladores en su exposición de motivos. Si vamos revisándolos, difícilmente palomaríamos alguno como totalmente cumplido. En el mejor de los casos, en algunos de estos propósitos se logró avanzar, pero no se cumplieron. Y déjenme esbozar algunas de las razones, precisamente, de esta dificultad para alcanzar los objetivos. Una primera tiene que ver, desde luego, con deficiencias del legislador y esta falta de una visión integral para ser efectivamente un modelo de comunicación política y haberlo focalizado y aislado, que generó suficientes problemas posteriores. Pero otro tiene que ver con la ausencia, con estas faltas en las que ha incurrido el legislador recurrentemente. Hablo nada más de una así específica en este momento. La expedición, ya la legislación secundaria o reglamentaria del artículo 134. Se lo han puesto repetidas veces, le han puesto plazos y repetidas veces no los consiguen. Otra cuestión que estaría clave, que pudiera ir en esta misma o pudiera ser por separado, la ausencia de una ley de transparencia publicitaria, que permitiría y regularía mucho más ampliamente lo que tiene que ver con estos señalamientos que están en esta legislación. El mismo legislador se metió trampas, o le metió trampas, particularmente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, con excepciones, como inmediatamente colocaron para los informes de gobierno, donde justo le estaban colocando la excepción al artículo 134, y por ahí abrieron una brecha que justamente ha sido motivo de muchas controversias, de muchas dificultades, y creo de varios fraudes a la ley. Ahí sí, clara y totalmente. Luego partieron también el propio legislador de algunas inercias y secuencias, si pongo el caso, por ejemplo, de los 48 minutos diarios a lo largo de todo el proceso electoral, que es absolutamente exagerado mantener 48 minutos diarios de exposición, o sea, de promocionales de los medios, y mantuvieron también la inercia de que máximo podían ser tres minutos por hora, y de que se deberían dividir en un minuto o dos minutos máximo estos promocionales. Ahí está el origen de la expotización. Después, obviamente, contribuyeron también, en aquel momento todavía, el Instituto Federal Electoral, ahora nacional, que llevó a su mínima expresión esto, y para no batallar, porque ahí era una disposición fundamentalmente para facilitar la operatividad, operacionalidad de cómo distribuir estos spots, dijo que todos sean de 30 segundos, y nos condenó a esta expotización que hoy vivimos todos los ciudadanos, justamente. Creo que otra cosa hubiera sido, si por lo menos hubieran ido a los máximos, si hubieran dicho, los spots tienen que ser, de lo que permitía la ley, de dos y de un minuto, eso hubiera obligado por lo menos a los partidos a ser un poco más creativos para mantener la tensión. En 30 segundos, obviamente, nos quedamos única y exclusivamente en, pues ahora sí, la imagen impactante y el mensaje muy, muy, ahora sí, atractivo. Creo que aquí ha habido, en este sentido, algunas deficiencias también en la implementación entre el Instituto Hoy, Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obviamente en muchos de estos casos porque son temas controvertidos. Hablo, por ejemplo, de todos los problemas que ha habido, las diferencias que se han generado en la centralidad del mensaje, en los límites para los dirigentes partidistas, los precandidatos únicos, temas que aquí han estado siendo discutidos a lo largo de las mesas. También se han tenido que dar ajustes para operarlo, y en este sentido, cuando hablo de ajustes para operarlo, claramente señalo, por ejemplo, toda la evolución que han tenido los procesos especiales sancionatorios, que empezaron inicialmente por una resolución de la Sala Superior, donde dijo hay que atenderlo en estos términos, y así se empezó, hasta ahora llevarlo a que lo atiendan las dos instancias, y además que la instancia que integra es la que puede resolver medidas cautelares, que también de suyo genera toda una serie de cuestiones y de aspectos controvertidos. Entonces, no es sencillo y ahí se está generando. En este sentido, creo que hay muchos problemas justamente de origen, creo que se ha avanzado, sin embargo, y aquí ya cierro, porque por cuestiones de tiempo, básicamente, en términos generales fue gratificante leer las cinco sentencias que nos enviaron, porque creo que empiezan a establecer que ya hay criterios, definiciones más claras que permiten dar certeza a todos los actores políticos. En general, veo que se da una centralidad a lo que es el mensaje, y en este sentido, de esta centralidad a lo que es el mensaje, justamente qué es lo que están buscando decir o hacer o aprovechar los actores que están en este sentido, ahora sí que operando o haciendo uso de estos espacios. Quiero señalarlo y nada más lo quiero señalar porque también ha sido motivo aquí de básicamente de algunas cuestiones o de algunas precisiones en otras mesas. Coincido en lo general con el sentido de las resoluciones y con el razonamiento que se hace en los cuatro casos, y digo coincido porque sólo hay una excepción y es el caso de esta, lo pongo, no sé, no traigo aquí el número, pero es el caso de esta presencia del candidato a gobernador de Colima por parte del PAN, Jorge Luis Preciado, en el Teletón, donde finalmente se hace la apreciación de que al único que se sanciona es al candidato, porque efectivamente su mensaje pretendió aprovechar ese espacio. Y aunque ciertamente en el expediente no hay elementos para saber quién fue exactamente de los otros actores, el que incurrió en alguna falta, cuando uno revisa el expediente, a uno le queda, es claramente construible, déjenme decirlo, esta trama y esta red para que a cambio de 250 mil pesos de donativo le abran un espacio a Jorge Luis Preciado, que lo aprovecha para hacer su mensaje. Es perfectamente claro que hay una trama, inclusive la trama está tan bien hecha, que permítanme, porque ahorita está de moda hablar de estas redes de lavado de dinero y de Panamá Papers y todas estas, que hasta justamente aquí se contradicen, el que da el donativo nunca dice por qué él no aprovecha el espacio, por qué le deja que sea un tercero, un líder sindical, el líder sindical a pesar de que hay un WhatsApp donde claramente intercambia esto con la gente de la televisora y del Teletón, luego se desdice de todo y tampoco explica por qué fue Jorge Luis Preciado el que llegó ahí. Allá hay una trama, vamos déjenme decirlo, es clarísimamente esta red de ilegalidad organizada, que obviamente lograron ahí esconderlo. Estoy seguro que a través de un procedimiento especial sancionatorio iba a ser muy, muy difícil lograr resolverlo, pero por lo menos quizá debería haber pasado a un ordinario, porque ahí debe haber otros actores sancionados. Dicho esto, bueno, simplemente creo que efectivamente, como hace rato también se mencionaba, habría que realmente construir un modelo de comunicación política que efectivamente sea efectivo para, para no únicamente los procesos electorales, sino para el ejercicio de la autoridad y el control ciudadano del poder, donde obviamente tiene que estar de manera muy importante presente lo que tiene que ver con lo electoral. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al licenciado Cantú, su exposición, nos dejó ver un poco este análisis del modelo de comunicación política con base en las sentencias que ha emitido la Sala Regional Especializada y hacía referencia a algo muy importante, la necesidad de que dentro de este modelo de comunicación política surge un diálogo entre la ciudadanía y el gobierno y una reflexión muy necesaria acerca de cómo se va formando este modelo de comunicación política que hace unos instantes en la mesa anterior, inclusive el magistrado Galván se preguntaba si sí existía como tal o no y aquí de alguna manera nos esbozó cómo es que se ha ido formando lo que ahorita denominamos nosotros nuestro modelo de comunicación política y la necesidad de reflexionar acerca del proceso legislativo que de alguna manera va poniendo los parámetros para su conformación. Y bueno, para continuar con esta mesa y con este diálogo, le cedo el uso de la voz al consejero del INE, el licenciado Benito Nacif. Muchas gracias. Bueno, especialmente quiero agradecer a la Sala Regional Especializada que por conducto de su presidente, el magistrado Glicerio Coello, me hizo llegar la invitación para estar aquí con ustedes. Agradecer la presentación de la magistrada Guadalupe Silva, es desde luego un gusto y una distinción compartir la mesa con César Astudillo y con Jesús Cantú, ambos amigos y conocedores especialistas en la materia electoral. El propósito de este panel, de esta mesa, como lo dijo la magistrada Silva, es reflexionar respecto al modelo de comunicación política a partir de cuatro sentencias que tuvimos la oportunidad de conocer y estudiar previamente. Y desde luego que hay muchos temas relacionados con el modelo de comunicación política que no son directamente materia de la sentencia. Trataré de acotar mis observaciones y reflexiones sobre los que directamente tienen que ver con las sentencias que son materia de esta mesa. Tampoco hay suficiente tiempo como para entrar a los detalles de cada uno de los casos, pero trataré también de señalar algunos aspectos sobre el modelo que creo que a la luz de los casos nos invitan a continuar reflexionando sobre cómo debe madurar y evolucionar este modelo hacia adelante. Todas las democracias ciertamente son medio pablovianas, conductivistas, tienen que aprender de la experiencia y a partir de lo ocurrido, de lo conocido, tratar de sacar conclusiones y seguir haciendo los ajustes porque no hay una norma en materia electoral que sea la receta válida para todos los tiempos y para todas las naciones y cada país, y el nuestro no es una excepción a eso, a la luz de su propia experiencia, de su propia historia, tiene que ir construyendo las soluciones jurídicas, administrativas y jurisdiccionales a los problemas que van apareciendo con el paso del tiempo y que conocemos porque los observamos. En el caso del modelo de comunicación política que surgió, como lo dejó muy claro Jesús Cantú, a partir de la reforma del 2008, yo definiría el modelo básicamente en torno a dos características fundamentales. La primera es una prohibición, la prohibición de contratar y adquirir o adquirir tiempos en radio y televisión para la difusión de propaganda político-electoral. Ese es el primer eje de ese modelo, nadie puede hacerlo. Y hay un segundo eje de ese modelo que es, hay una vía exclusiva por la cual la propaganda política puede difundirse en radio y televisión y esa vía exclusiva única son los tiempos oficiales administrados por el Instituto Nacional Electoral. Esos son los dos pilares sobre los que descansa el modelo y en torno al cual giran muchas otras cosas. Cosas, ¿qué se buscó con la adopción de este modelo? ¿Cuál fue la intención del legislador? Jesús ha mencionado los que se desprenden de la motivación, perdón, de la exposición de motivos. Yo destacaría dos principalmente, uno, limitar, impedir la influencia indebida del dinero en la contratación de tiempos, en el acceso de los candidatos y de los partidos políticos a la radio y la televisión, no debe haber dinero de por medio. Segundo, la equidad de la contienda. Son los dos ejes que explican la racionalidad de este modelo. Y estas cuatro sentencias que tenemos para la discusión en esta mesa, que son una primera, que es el, yo lo llamo así, el caso Basave, una segunda, que es el caso Serrano Escobar, el caso Basave está relacionado con los contenidos de los spots de los partidos políticos, se ha vuelto una discusión muy interesante de la opinión pública, hasta dónde debe llegar la libertad de los partidos políticos para definir esos contenidos. El caso Serrano Escobar tiene que ver también con los contenidos, particularmente con qué contenidos específicamente durante las pre-campañas pueden convertirse en… están permitidos, digamos. Y luego otros dos casos que tienen que… ya no tienen que ver directamente con los contenidos de los partidos políticos, sino con la libertad programática de los comunicadores, hasta dónde llega y cuáles son sus restricciones. Entonces, yo creo que de esas sentencias yo destacaría pues estas dos grandes preguntas. en primer lugar, cuáles son los alcances y límites de la libertad de los partidos, que está plasmada así en la ley, para definir el contenido de la propaganda política que difunden en los tiempos en radio y televisión. Y la segunda pregunta es, ¿qué restricciones a la libertad de los comunicadores para definir contenidos programáticos, en oposición a los contenidos de tiempos comerciales? Los programáticos son en la parte de la programación. ¿Qué libertad deben tener? ¿Cuáles son los límites y los alcances de esa libertad en función del nuevo modelo de… bueno, ya no está nuevo, del modelo de comunicación? Bueno, empecemos por la primera pregunta, que es el caso de los contenidos de los spots de los partidos políticos y también ahora de los candidatos independientes. Hay restricciones a la libertad de los partidos y de… no mencionaré a los candidatos independientes por economía, que se desprenden de la ley misma en materia electoral. Hay otras que se desprenden del artículo sexto, digamos, concentraré mis comentarios en respecto a los que se desprenden de la materia electoral. Antes teníamos la calumnia y la denigración, en la última reforma la denigración desapareció y existe solamente la prohibición expresa de la calumnia. Y aparte de eso, todo lo que tenga que ver con actos anticipados, actos anticipados de precampaña, actos anticipados… son las únicas disposiciones expresas que limitan la libertad de los partidos políticos para definir los contenidos. Si se desprende de la ley, que el legislador pensó que los partidos políticos estaban amparados por el derecho a la libertad de expresión y que el contenido de sus spots debería ser esencialmente libre, excepto en aquellos casos donde la ley preveía restricciones. Sin embargo, en la implementación del modelo han ido apareciendo casos, que desde, por ejemplo, que tienen que ver con los contenidos y que se han empezado a acotar los contenidos. Y ha aparecido una nueva figura que ha venido creciendo en el número de quejas presentadas y quejas que han resultado fundadas, que es la figura del uso indebido de la pauta. Si ustedes buscan en la ley, cosa que les sugiero, no lo hagan, no la van a encontrar ahí. No está ahí. Pero lo van a encontrar en muchas sentencias o en diversas sentencias de la Sala Superior y también ahora de las salas regionales. Es decir, es un nuevo tipo administrativo no previsto en la ley, pero yo lo interpretaría de la siguiente manera, es un tipo que se ha creado y que se utiliza para tratar de corregir vía jurisdiccional los posibles abusos al modelo de comunicación. Y son casos muy diversos, de hecho, los casos de adquisición y de contratación han venido cayendo con el paso del tiempo y los casos de uso indebido de la pauta han venido creciendo con el paso del tiempo. Y tocan diferentes materias. El caso particular de Basave, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, es muy interesante porque no solamente tiene que ver con Basave, como saben ustedes, también tiene que ver con el presidente de Morena, principalmente Andrés Manuel Observador, y con el presidente del Partido de Acción Nacional, señora Naya, que aparecen regularmente en los spots ordinarios y también de pre-campaña y de campaña de sus partidos políticos. Y esto ha abierto una línea de cuestionamiento al modelo por la vía de la equidad. Es un modelo que se planteó como el camino para darle equidad a nuestras elecciones. Como lo dijo alguna vez Pablo Gómez, representante del PRD ante el Consejo General, una equidad relativa, le puso un adjetivo. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento del modelo, unos partidos tienen más tiempo que otros. Entonces, no es una equidad equitativa, sino relativa, como la definió Pablo Gómez. O sea, es equidad, no igualdad en la distribución de los tiempos. Y esa ha sido una vía de cuestionamiento que se ha vuelto particularmente relevante en el caso de los candidatos independientes, porque realmente la distribución de los tiempos no es nada equitativa en el caso de los candidatos independientes. Pero tampoco si comparamos la que obtienen los partidos chicos con los partidos grandes. Y tenemos reglas que privilegian o que, yo lo llamaría así, subsidian el status quo. Si te fue bien antes, la probabilidad de que te vaya bien después, aumenta sustancialmente, porque el segundo factor para la distribución de los tiempos es el resultado electoral anterior. Por eso lo llamo yo el sesgo a favor del status quo. Es un poco como las reglas de la liguilla mexicana y del descenso. En el caso, pero no solamente ahora es entre partidos, también es al interior de los partidos políticos, porque tenemos presidentes de partidos políticos que aparecen todo el tiempo en los spots de los partidos y que pueden ser candidatos y antes precandidatos a la presidencia de la república. Y que hay otros que también lo quieren ser y que no pueden aparecer allí, porque quien determina los contenidos con libertad son los partidos políticos. Y eso abre una línea de cuestionamiento al modelo respecto a qué tan equitativo es al interior de los propios partidos políticos respecto a la contienda interna. Y sí, no hay un abuso del modelo al utilizar esos tiempos. Y es una discusión yo creo que abierta, sobre la cual no hay todavía una respuesta clara, pero es uno de esos temas que antes no ocurrían, pero es un fenómeno nuevo. La realidad y el modelo están en una relación, digamos, compleja y tensa en este momento. Rápidamente para el caso de… la segunda pregunta que tenía que ver con tiempos programáticos en radio y televisión. La intención del legislador fue desde un principio impedir la influencia del dinero, la influencia indebida del dinero en el acceso a radio y televisión, la compra-venta. Pero tenemos casos como el de López Dóriga y otros comunicadores en que por una interpretación yo llamo extensiva de una restricción para alterar los contenidos de los spots, mediante cortinillas, se buscó impedir comentarios críticos a los spots de los partidos políticos. La sala dijo, esos comentarios están protegidos por la libertad de expresión, lo cual me parece correcto y atinado de parte de la sala. Pero ha habido relacionado con eso otra línea de cuestionamiento al modelo. Sí, pero mientras tanto, todos esos comunicadores tuvieron que contratar un abogado, irse a defender y ser sujetos de los actos de molestia que forman parte, y si esto no se puede abusar para silenciar opiniones críticas. En fin, es otra línea más de cuestionamiento que se ha abierto al modelo. Ciertamente vino la sentencia, me parece que la sentencia fue atinada, pero no son los únicos casos que tenemos donde llevas a juicio a los comunicadores como una estrategia para silenciarlos. Gracias. Muchas gracias al doctor Nassif por su exposición. De esta destaco sobre todo el cuestionamiento que hay en la pugna entre la equidad como uno de los principios rectores de la democracia y de los procesos que se tienen que llevar. Y por otro lado, la libertad de expresión y la libertad de los medios en esa cuestión de la programación, que sin duda es uno de los temas por los que el modelo de comunicación política es tan cuestionado, por los que eventos como este son importantes, porque a final de cuentas tenemos que ir encontrando el cómo hacer la mezcla para que a final de cuentas no se vulnere nuestra democracia, pero de cualquier manera se fomente este diálogo que ya hemos mencionado, se ha visto en varias de las mesas, es importante, tanto entre los actores políticos como entre los actores políticos y la ciudadanía, la sociedad que también está ávida de tener esta información y con base en ella tomar decisiones informadas. Y en este aspecto, las preguntas que mencionaba el doctor Nassif que se desprendían de esta reforma en cuanto a la libertad de los partidos que tienen en los spots o en la propaganda y cuáles son las restricciones que se pueden poner válidamente a los comunicadores, que a final de cuentas los comunicadores tienen un papel muy importante en el modelo de comunicación política, aunque generalmente cuando hablamos de política pensamos en los partidos, en los candidatos, en los actores, tal vez también en las autoridades electorales como son el INE, los OPLES o los tribunales, pero los medios de comunicación política, perdón, los comunicadores también juegan un papel muy importante en este armado, sin lugar a dudas, del modelo de comunicación. Y bueno, ya sin más le dejo el uso de la voz al doctor César Astudillo porque estamos un poco cortos de tiempo. Muchas gracias. Gracias, magistrada. También inicio diciendo que siempre es un honor, un privilegio y me siento siempre muy agradecido por las invitaciones que me hacen a participar en los observatorios, gracias en esta ocasión a la magistrada y los magistrados de la sala especializada por esta deferencia y esta posibilidad que me permiten de compartir con expertos electorales y con esta moderación latinada de María. Inicio diciendo que me parece que el debate sobre si tenemos un modelo de comunicación política o no es más bien un debate que debe tener un anclaje de análisis, sobre todo académico. Cuando nosotros analizamos un conjunto de reglas que están en una nueva reforma de manera descriptiva, podemos ver cómo se regula un determinado fenómeno. Pero cuando académicamente tratamos de ver, de armonizar, de poner esas piezas en el lugar que le corresponden para tratar de encontrar la justificación, el sentido de lo que esas reglas quieren proyectar, ahí es donde nos encontramos con una aproximación más que descriptiva, prescriptiva y entonces nos permite hablar de un modelo que después nos permite también ver cuáles son los puntos de cercanía o de diferencia con lo que está ocurriendo en otras latitudes y en ese sentido, a lo que le denominé así, el modelo de comunicación política, porque me parecía que sí había elementos que nos permitían distanciarnos del modelo, las reglas previas, en donde claramente el factor oneroso era un elemento determinante, muy parecido a lo que ocurría con Estados Unidos como uno de los principales referentes y nos estábamos aproximando a otro tipo de reglas que existen en otras latitudes. Por eso, en esa comparación yo establecí que nos separábamos del modelo estadounidense para acercarnos más bien a las premisas del modelo europeo, en donde una de las principales características es justamente que el acceso de los partidos a la radio y la televisión deja de ser un acceso oneroso y a partir de ahí trazar las principales modalidades del modelo de comunicación política. Uno, que el nuevo acceso de los partidos en México a la radio y la televisión iba a ser un acceso gratuito. Dos, que la centralización de la administración de esos tiempos se iba a dar a través de una autoridad única, en ese entonces el Instituto Federal Electoral. Tres, que había una serie de formatos establecidos para la comunicación política, preponderantemente el spot, como aquí también se ha señalado. Cuatro, que los mensajes políticos iban a estar sujetos a un conjunto de restricciones, que es la propaganda política, la propaganda electoral, la propaganda gubernamental, y como cuarta pieza de ese modelo, que todas aquellas manifestaciones ajenas al conjunto de reglas establecidas iban a tener un conjunto de sanciones importantes para tratar de encauzar debidamente el modelo. De tal suerte que ese modelo y esas reglas están ahí, ciertamente son perfectibles, ciertamente no nos pueden gustar, ha habido, y ese es también uno de los cuatro puntos que yo quiero tratar aquí. Una de las sentencias justamente que nos han pedido que señalemos, es a la que se refería el consejero Nacif, es la forma como cíclicamente, y a pesar de que el modelo lleva más de ocho años de vigencia y ha regido más de 100 procesos electorales, como cíclicamente se contesta, se rechazan algunas de las premisas de este modelo y esta es una manifestación adicional, con una peculiaridad, que quienes en esta ocasión rechazaron, hicieron público su rechazo a algunas de las premisas de este modelo fueron los comunicadores. Yo ahí creo que sí vale la pena, como metodología de análisis de este tipo de sentencias, hacer una distinción metodológica que los tribunales constitucionales la tienen cada vez más perfilada. Cuando analizamos la intensidad con la que vamos a permitir o resentir los efectos de la libertad de expresión, los tribunales han hecho una distinción que hoy la Corte también la ha acogido, la Suprema Corte en nuestro país, entre personajes públicos, personajes de relevancia pública y personas privadas, para decir que, digamos, los personajes públicos resienten más la crítica justamente por su papel público. Yo creo que aquí debemos tener este criterio tomado también a la inversa, es decir, no podemos calificar igual la libertad de expresión de un ciudadano normal a un ciudadano que justamente tiene una posición privilegiada para mandar una serie de mensajes a los electores o a los ciudadanos. Es decir, como premisa metodológica me parece importante tenerla presente. En segundo lugar, de las sentencias que nos pusieron también a consideración, está un tema muy interesante que tiene que ver con los alcances y los límites también de la libertad de expresión, pero sobre todo en un contexto muy importante, no el contexto de lo que directamente reguló la Reforma de 2008, sino en un contexto que está todavía poco regulado y que son todos aquellos contenidos televisivos que tienen pocos lineamientos, el INE se ha encargado y se encarga cada proceso electoral de pedirle, sobre todo a la CIRC, de cuáles serían los lineamientos que deberían permitir una paridad en el tratamiento de la información electoral. El tribunal ha ido avanzando varios criterios, justamente para introducir un conjunto de reglas en estos formatos no directamente regulados y en donde los parámetros de análisis son más complejos, porque en aquellos formatos que sí están regulados, básicamente el del spot o incluso podría decir el de los debates entre candidatos, los parámetros de revisión de los contenidos de esos mensajes tienen referentes más objetivos, pero cómo analizar formatos televisivos como el de la encuesta, perdón, como el de la entrevista, como el del reportaje, como el de la aparición en programas de animación, el de aparición en las telenovelas, en la aparición de los debates convocados por los propios medios de comunicación. Ahí los parámetros son mucho más tenues, porque las reglas no están tan claramente definidas por el modelo. Y esto se trata justamente de lo que ya aquí comentaban, cómo calificar la aparición de quien en ese momento, si no estoy mal, había tenido ya la condición de candidato, porque partía de una elección anulada, de un candidato a gobernador, que en ese momento había recuperado su representación anterior como senador de la República y que claramente se perfilaba nuevamente como candidato a gobernador en la elección extraordinaria, cómo calificar su aparición en un programa con un formato muy distinto a los que ha analizado el Tribunal Electoral hasta ahora, que es el Teletón y que sabemos que es una, digamos, es la presencia prolongada de una transmisión por parte de una televisora, en donde van pasando distintos personajes a hacer sus donaciones y establecer cierto tipo de mensajes. Aquí lo que el Tribunal analizó es también que, si bien el mensaje tenía elementos para poderlo catalogar como de propaganda electoral, lo cierto es que todavía no tenía la condición de candidato, porque no había iniciado propiamente el espacio de campaña. Pero ahí tenemos otra de las reglas adicionales que han podido ir estableciendo todo un sistema de reglas en un ámbito que me parece que es muy importante, porque repito, la parte que sí está regulada tiene parámetros de referencia más objetivos a esta parte y hasta dónde debe llegar la posibilidad de la libertad de expresión de conformidad con el tipo de sujeto que la emite. Yo soy un convencido que todos aquellos asuntos en donde la libertad de expresión esté de por medio, debemos verlo justamente con la óptica de maximizar el ejercicio de este derecho, porque soy un convencido de la importancia que tiene la libertad de expresión en sus dos facetas, en la faceta individual y en la faceta social, como la refiere la propia sentencia, para permitir una deliberación pública, una verdadera confrontación de ideas, un debate entre propuestas políticas, porque eso creo que le hace bien a nuestra todavía en construcción, nuestra realidad democrática en construcción. En tercer lugar, hay un elemento adicional también muy interesante, que es, se debe coartar la libertad de expresión de los precandidatos cuando realmente son precandidatos únicos, es decir, debemos de quitarles la posibilidad de que puedan expresar propuestas, pareceres, posicionamientos por el hecho de ser precandidatos únicos. Me parece que ese es otro punto endeble de este modelo, porque no hay una regla clara para establecer este tipo de situaciones, es decir, cuando se pensó el modelo de comunicación política, incluso la regulación de 2007 reguló también la fase de las precampañas como una necesidad institucional de nuestro sistema democrático, como algo que estaba pasando y no lo estábamos regulando, pero no se pensó en esta posibilidad, al menos esta posibilidad real, de que en un momento determinado sólo existiera un precandidato. Me parece que ciertamente como precandidato, incluso al margen de serlo, tienen, como tenemos todos, un derecho a la libertad de expresión, pero sí me parece que en esta parte debe privilegiarse el análisis de la libertad de expresión, no en su dimensión individual, sino en su dimensión social, porque aquí al menos la regla estuvo pensada para que los tiempos de Estado en el ámbito de las precampañas sirvieran para el debate y la deliberación entre quienes estaban aspirando a ser candidatos. De tal suerte que si no hay, digamos, una confrontación entre dos o más personas que aspiren a ser candidatos, me parece que sí debemos de pensar realmente cuál debería ser el destino de esos tiempos, porque si no, realmente estamos cayendo en algo que alcanzó a advertir la Suprema Corte de Justicia, que está señalado en la sentencia que nos pusieron a consideración, de generar una ventaja indebida en favor del precandidato único respecto a los demás precandidatos. Y el cuarto tema, que me parece que es el más polémico, ya lo refería el consejero Nassif, es también el uso de los tiempos de Estado por los dirigentes partidistas. También cuando se pensó el modelo, se le dio completo espacio al principio de autodeterminación de los partidos y se hizo también de los partidos políticos el centro de imputación de una prerrogativa muy importante en el sistema democrático, es decir, que ellos son los únicos a los que tienen, los únicos, bueno ahora también los candidatos independientes, que tienen derechos de acceder a los tiempos de Estado en materia político-electoral. De tal suerte que la obligación de la autoridad administrativa es darle a cada partido los tiempos que les correspondan y los partidos, dentro de sus estrategias, dentro de sus necesidades, dentro de sus prioridades que son políticas, tienen plena capacidad para distribuir los tiempos de la manera en que mejor les parezca. Pero nunca se pensó, y por eso no se estableció una regla, que tal vez después del caso de Madrazo, que como dirigente de un partido político pretendió aspirar, de hecho aspiró a ser candidato presidencial, sí va a generar una regla en donde también hoy quienes claramente están apuntados a la presidencia de la República, están haciendo uso de estos tiempos. ¿Es lícito o es ilícito? La sentencia dice que esto es lícito, pero hay un dato que yo quiero proponer aquí como una metodología también distinta de estudio de este tipo de casos. Lo que hace la sala especializada es analizar el mensaje, ese rato también lo decía Jesús Cantú, se ha centrado en el mensaje, el análisis de este tipo de casos. Pero curiosamente lo que nos dicen los análisis académicos, con datos objetivos, es que hoy en día los mensajes dentro de los spots son cada vez menos relevantes, porque a los partidos políticos y a los candidatos lo que les interesa, dado que son spots de muy corta duración, es posicionar la imagen de quienes aparecen en los spots televisivos. Hay una referencia muy importante en distintos libros que nos dicen que entre las elecciones de 2006 y 2012, 40% de los mensajes y de los spots de radio y televisión se centraron cada vez menos en el mensaje genérico de los candidatos y más tendieron a posicionar la imagen de los candidatos. La pregunta es, incluso llevado al extremo, si hoy vemos un spot en donde nada más aparece una persona sin que haya ningún mensaje durante los 30 segundos, ¿hay un mensaje implícito en ese spot o no hay ningún mensaje? ¿Hay una consecuencia de mediano y largo alcance en ese spot? ¿Se genera algo en la conciencia del ciudadano, el elector que ve ese tipo de mensajes? Finalmente, lo que nos dice el marketing político es que justamente lo que interesa a los spots es dejar algo en el subconsciente de las personas que ven los mensajes, algo que nos permite identificar rápidamente algo cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, de ir al supermercado y le preguntamos a alguien, oye, vas al super, rápidamente podamos asociar cuál es el… o tú eres totalmente y sabemos claramente qué es lo que sigue, ¿por qué? porque lo tenemos en la mente, porque ese ha sido el objeto del spot, fijarnos claramente en la conciencia, la parte que nos falta para asociarla en el momento determinado. De tal suerte que hoy me parece, sí deberíamos tratar no nada más de centrar el análisis en el mensaje del spot, sino en la composición integral del spot, es decir, advertir que hay un sujeto activo del spot y que debemos calificarlo, no es lo mismo que sea un actor famoso, no es lo mismo que sea un futbolista, no es lo mismo que sea un dirigente de partido, no es lo mismo que sea un ciudadano de a pie. El sujeto pasivo, no es lo mismo que el mensaje vaya dirigido a un militante, a un simpatizante, a un elector o a un ciudadano, analizar el mensaje propiamente dicho, para ver si estamos ante propaganda política, es decir, ideológica, neutral, o estamos ante propaganda electoral, que tiene un propósito electoral inminente, o de otra naturaleza. Hay que analizar el momento, hay que analizar si es en precampaña, en intercampaña, en periodo ordinario o en campaña, e incluso el tribunal ha dicho que hay que analizar el contexto, porque incluso si aparece ahí el Palacio Nacional dentro de un spot, pues eso claramente está también sujeto a restricciones. De tal suerte que yo creo, que ahí tenemos otra de las ambigüedades de nuestro modelo. ¿Qué va a suceder? Realmente se han analizado ya los casos de Morena, los casos del PAN, los casos del Verde Ecologista, y este, el que nos pusieron sobre la mesa, es un caso vinculado con el PRD. ¿Esto qué quiere decir? Que hay también una directriz que inicia, en donde casi todo se está volviendo una práctica común, que todos los dirigentes del partido empiecen a utilizar también estos spots. Yo creo que hay reglas directas e indirectas dentro del sistema democrático, que permitirían establecer inicialmente algunos límites. Algunos límites. Por ejemplo, se me ocurre como regla indirecta, el hecho de que los dirigentes del partido no tengan, no pueden tener total potestad de distribución de los spots, cuando claramente las reglas sobre equidad, para tratar de fortalecer la presencia de las mujeres en nuestra democracia, hoy determina que no solamente deben tener todas las herramientas del financiamiento público para que puedan ser candidaturas competitivas, sino que también hay que acompañarlas de las otras prerrogativas que dé el sistema, y una de las prerrogativas es justamente la necesidad de dotarles de tiempos para que puedan acceder a spots publicitarios. De tal suerte que yo ahí encuentro alguna regla indirecta que sí permitiría, creo yo, establecer inicialmente una construcción de un conjunto de límites para no llegar a afirmar que realmente dentro de las reglas de nuestro sistema democrático no hay ninguna regla que impida a los dirigentes de partidos utilizar como ellos quieran propiamente los tiempos de Estado que el Estado mexicano dispone a su favor. Es decir, son nada más algunas consideraciones que yo hago para tal vez introducir una nueva forma de acercarse, analizar la metodología con la que estamos analizando este tipo de casos, porque después este tipo de casos forman parte también de una construcción ilimitada de posibilidades en donde lo cierto es que las reglas electorales nos dan un marco, nos dan un boceto, pero es el caso por caso el que viene a nutrirlos, alimentarlos y del que vamos a extraer un conjunto de lineamientos ya cada vez más particulares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor César Astudillo por esta exposición, creo que lo más rescatable es este análisis en el que se desprende claramente que sobre todo aquí a la sala regional especializada que es a la que le toca analizar estos temas, no solamente tiene que jugar y estudiar con la norma escrita, sino con todas estas otras circunstancias que forman parte del contexto y que muchas veces a nosotros los abogados se nos pueden escapar, pero aquí hay que estar muy sensible con todas estas cuestiones que están alrededor de los spots, de los mensajes, cuestiones de psicología a lo mejor, cuestiones de marketing, que a final de cuentas tienen un impacto muy importante en el modelo de comunicación política, así como hace rato se hace referencia que no sólo los actores políticos, los candidatos, los partidos políticos y las autoridades electorales son las que forman parte de este modelo de comunicación política, sino también los comunicadores, de esta otra exposición se desprende que esto es en parte por todo el contexto social y las implicaciones que tiene el modelo dentro de nuestra democracia y dentro de nuestra sociedad. A final de cuentas no sólo somos políticos, sino que estamos formando parte de una sociedad que se mueve en muchos otros ámbitos. Y bueno, para cerrar así como de manera general, creo que de esta mesa rescataría yo la necesidad de seguir abonando, estudiando este modelo de comunicación política. En la mesa anterior el magistrado Galván ya nos decía y creo que hay mucha gente que también lo dice en el foro, es inminente una reforma, no sabemos los términos en los que vaya a llegar esta reforma, el modelo de comunicación política es una de las cosas que desde la reforma de 2007-2008 no ha sido tan tocado, entonces hay que ver si en esta otra reforma se harán modificaciones o seguirá más o menos igual, pero sin embargo, tanto la autoridad administrativa electoral como las jurisdiccionales han ido metiéndole matices a este modelo de comunicación política a efecto de hacerlo efectivo sobre todo, como mencionaban aquí en esta mesa, con el objetivo de generar un diálogo en la sociedad, un debate que realmente sea un debate efectivo y que informe, un debate que permita la libertad de expresión por un lado, pero por otro lado establezca las restricciones necesarias para generar la protección del derecho de acceso a la información en la sociedad y que, bueno, a final de cuentas, fortalezca el sistema democrático. Con eso me quedaría yo. Lucy, gracias. Muchísimas gracias, magistrada Silva Rojas. Bueno, pues las preguntas que amablemente han dirigido a la integración de esta mesa se atenderán y responderán vía correo electrónico. Para continuar, bueno, pues se hará entrega de los reconocimientos a la integración de esta mesa se entrega la magistrada María Silva Rojas de la Sala Ciudad de México, Sala Regional Ciudad de México. Gracias. Agradecemos y despedimos a la integración de esta mesa. Concluimos y abrimos un breve ajuste de tiempo para dar paso a la siguiente mesa. Por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.